Un tiempo después, Kratos está al frente de su ejército espartano, con el objetivo de conquistar Grecia. Si bien, lucha junto a sus guerreros, es atacado por un número de criaturas dirigida por el gigante Argos, que es enviado por Hera para detener la guerra que Kratos estaba llevando a cabo. Sin embargo, antes de que Kratos pueda derrotar a la bestia, Argos es asesinado por un desconocido en un esfuerzo para destruir la reputación del antihéroe ante los dioses del Olimpo. Kratos lo persigue a través de Grecia, con el fin de descubrir la identidad del líder del asesino, que está tratando de poner a los dioses en su contra. Sin embargo, el hijo de Hermes, Xerix, es enviado a entregar un mensaje a Kratos de parte de Zeus, que éste está cada vez más preocupado por la cantidad de destrucción que deja atrás Kratos. Así pues, Xerix ordena que Kratos se detenga, pero el dios de la guerra se niega e inicia una gran batalla contra el mensajero. Aprovechando la situación, el asesino escapa. Kratos mata a Xerix y los soldados espartanos lo celebran. Pero al observar el cuerpo del dios muerto, se da cuenta de que Zeus tomará medidas en este acto de rebeldía. Kratos, aún atormentado por las visiones de su pasado mortal, decide, en contra del consejo de la diosa Atenea, explorar su pasado. ¡Eh! Hasta aquí el resumen, pues esto que acabas de ver es un resumen sacado de otro vídeo llamado El resumen completo de God of War. Si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, pues sin duda es el mejor vídeo que encontrarás en todo YouTube. Vamos, míralo y coméntame qué te pareció. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!